22 de abril, Nuestra Señora de Vétarán, Francia. Unos pastores guardaban sus rebaños en la región de Vétarán, provincia de Béarn. De repente vieron una llama brillante entre las rocas, se acercan y descubren una estatua de la Virgen en medio de las llamas. Llevan la estatua a la iglesia parroquial, pero para su asombro la imagen desaparece y regresa al lugar del descubrimiento. La gente comprende el mensaje y se decide construir allí mismo una capilla en honor de la Virgen. Entonces comienzan los milagros. Uno de ellos, cuando la Santísima Virgen con el niño Jesús en brazos, rescata de morir ahogada a una niña que había caído al río Gavé. Otro milagro fue cuando unos pastores regresaban a casa en medio de una tormenta. Vieron que la cruz erigida sobre la montaña era arrancada por la fuerza del ciclón, pero para sorpresa la cruz fue envuelta en un aurea luminosa y regresa por sí sola a su posición original. La capilla original era modesta, atraía a muchos peregrinos, por lo que en el siglo XV llamaban Avetaram, Tierra Santa. Tras el paso de las tropas de Montgomery, todo el bear permaneció bajo la dominación de protestantes por 30 años. Las parroquias eran administradas por pastores protestantes. Tiempo después, quedaron prohibidas las procesiones de Corpus Christi, como también la exposición. De cruces e imágenes de santos, todo lo relacionado a la religión católica es eliminado. Estos excesos dieron lugar a la intervención del Papa Pío V y el Rey de Francia. El 15 de abril de 1599 se promulga un edicto para poner fin a las persecuciones. El obispo de Lescar inicia las tareas para reconstruir la capilla. En 1614 recibe el permiso oficial. Ave María Purísima, sin pecado, concebida Madre Santísima, Nuestra Señora de Betarán, Francia, ruega por nosotros.